Música Música He cantado muchas veces, a mi mi historia querido, de la cuna de Guapá, que siempre la he definido, orgullosa que en el suelo. Música Su famoso muerudo, el cielo tan amable pegó, contemplable de su altura, a su capital victoria, de la de santo hay figura. Música Con marrón yo no sostengo, y lo vivo desde ahora, soy puro tan amable y peco, y eso me llena de gloria, mi tierra es la más bonita. Música Que vivas y una victoria, que vivas y una victoria, y que vivas tan amable y peco, con sus alegrías guapandos y sus mujeres bonitas. Que vivas y una victoria, y que vivas tan amable y peco, con sus alegrías guapandos y sus mujeres bonitas. Música Música ¡Sí, señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!